Muchas gracias Marlon, muy buenas tardes, así es, los saludamos hasta ahora desde Terrazas del Puerto, precisamente me encuentro acompañada de Sonia Nevado, ella es inspectora de Trabajo y Seguridad Social con enfoque de género. Estamos en la casa precisamente de la señora Marialina Bolívar, ustedes ya fueron testigos de este caso hace unas semanas atrás. ¿Cuál es el procedimiento que hacen ustedes como el Ministerio y básicamente qué fue lo que encontraron en este sector? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me da para explicarle a la comunidad de Barranca Bermeja que efectivamente el compañero Carlos Cuadrado o Dalis Ramos, que también es inspectora igual que mi persona, nos trasladamos hasta la casa de la señora Marialena Bolívar Salgado. A raíz de la nota periodística que ustedes hicieron, pues tuvimos la oportunidad de conocerla y efectivamente pues hicimos presencia y revisamos todos los documentos que ella aporta a raíz del accidente que tuvo. Primeramente, pues tenemos que mirar cuál, si nosotros tenemos competencia para poder aprehender el caso. Y segundo, pues si no lo tenemos, pues cómo asesorarla para que ella emprenda una ruta. La compañera, pues tiene fechas, sí, y montos inclusive de recursos difusos que no sabe cuándo los recibió. Tiene documentos donde dice que ha sido atendida por médicos y especialistas y también exámenes que obedecen a una enfermedad general que no, en ninguno de ellos dice que fue accidente de trabajo. Pero también manifiesta que la empleadora no correspondía a los salarios que para los años que le trabajó debió cancelarle. En todo caso, nosotros vamos a hacer la asesoría y la coadyuvancia que debemos hacer para que ella emprenda una ruta y pueda reclamar los derechos a que tenga lugar. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes observan entonces que aquí están ellas todavía haciendo pues como todo este procedimiento, precisamente para darle esa asesoría que necesita. Ahora, básicamente el hijo y ella van a acudir a la Defensoría del Pueblo y también a la Personería Distrital de Barranca Bermeja para continuar con este proceso. La información entonces que se registra desde Terrazas del Puerto. Ustedes tienen más en estudio, Marlon. Muy buenas tardes.